El Metropolanco fue invadido por la compañía Asalto Diario, bajo la dirección de Miguel Ángel Díaz y Claudia Vásquez, rompiendo la solemnidad del ambiente con el espectáculo Hombres Trabajando. Como parte del Encuentro Nacional de Danza CDMX 2016, los bailarines de la compañía, vestidos con su casco y chaleco anaranjado de obreros en construcción, irrumpieron la tarde con distintas coreografías rítmicas acompañados con música grabada. La obra Hombres Trabajando a cargo de la compañía Asalto Diario, y que celebran 30 años de trayectoria, tiene como objetivo que el público voltee a ver a aquellos personajes de la vida diaria como lo puede ser un obrero de construcción. Con información de Luis Galindo e imágenes de Enrique Romero, Notimex.